Hoy hemos venido aquí a Barranca Bermeja, a esta querida ciudad santandereana, para proclamar en el centro de este río, que es el río de Colombia, que el sueño de Bolívar ha dejado de ser un sueño para convertirse en una realidad. Se ha cumplido este sábado el segundo día de la visita del presidente Juan Manuel Santos a Barranca Bermeja. Luego de pernotar en un céntrico hotel de la ciudad, en la mañana el jefe de estado ha recorrido el muelle y desde allí ha anunciado su política de recuperación del río Magdalena a un costo superior a los dos billones de pesos. Y como les decía, ya el proyecto está en marcha. Ya hay tres proponentes preseleccionados que incluyen firmas colombianas, firmas holandesas, firmas brasileñas, belgas, españolas. Y esperamos abrir la licitación bajo el esquema de la asociación público-privada antes de terminar el año y ojalá, doctor Augusto, antes de terminar este mes de noviembre. Invocando al libertador Simón Bolívar, el presidente Santos ha indicado que esta fecha es histórica para el progreso y desarrollo del país. Que el tiempo de las promesas que no se cumplen terminó. Hoy estamos aquí para darle vía libre, no con sueños, sino con realidades. Que esta promesa se tiene que adelantar y que al río Magdalena navegable que soñó Bolívar lo vamos a disfrutar nosotros y las nuevas generaciones. En compañía de personalidades de la vida pública y de los medios de comunicación, el presidente recorrió a un moderno remolcador un corto trayecto por el río para luego visitar la refinería de Barranca Bermeja. Desde la campaña nos propusimos como meta y yo sé que mucha gente lo ha intentado. Yo le preguntaba al presidente de Ecopetrol si el beneficio solamente para Ecopetrol de transportar un barril de petróleo de Barranca Bermeja a Barranquilla es del orden de... Hoy cuesta 50... ¿Cuánto cuesta de aquí a Barranquilla el barril de petróleo? Unos 20. ¿Y cuánto cuesta... ¿Cuánto se ahorra uno? Se ahorran de 12 a 15 dólares por barril. Comparado con la tractomula con la parte fluvial. Eso lo explica todo. Eso le pasa a Oscar Moreno, le pasa a todos los productores. En horas de la tarde el presidente de la república ha regresado al palacio de Nariño. Gracias. Gracias.